Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. A continuación, las noticias más importantes de esta semana. Comenzamos con un grupo de noticias de Fashionnetwork.com. La primera se aplaza Bogotá Fashion Week. A menos de un mes del inicio del evento, la Cámara de Comercio de Bogotá anunció por medio de un comunicado de prensa la reprogramación de la edición 2020 de su plataforma Bogotá Fashion Week. Por el momento, no hay una fecha tentativa para su reprogramación, pero los más de 140 empresarios continúan sus mentorías y avanzan de cara a un mundo post-pandemia a la espera de la realización del evento. De la misma página, el coronavirus costará al sector del lujo hasta 100.000 millones de euros en ventas. Los países de todo el mundo anuncian medidas para impulsar sus economías, pero el sector del lujo podría pagar uno de los precios más altos de su historia. La pandemia de COVID-19 podría acabar con hasta casi un tercio del valor del mercado del sector del lujo valorado en 350.000 millones de euros en 2019. Tenemos también el primer semestre de Fast Retailing. Se ve afectado por los débiles resultados de Uniqlo. Fast Retailing ha anunciado sus cifras de venta de marzo para Uniqlo, junto con sus resultados del semestre de la compañía en su conjunto y ambas cifras muestran cómo el coronavirus ha afectado sus operaciones minoristas en todo el mundo durante gran parte de este año, a pesar de que algunos países solo han sentido los efectos más recientemente. Continuando con Fashion Network, la asociación PETA entra en la capital de Kering, Blueberry y Ralph Lauren. La caída en el mercado bursátil de artículos de lujo debido a la crisis del coronavirus hará feliz al menos a un grupo. PETA USA anuncia que ha aprovechado la oportunidad para convertirse en accionista de muchas marcas de moda. PETA, que se dedica a la protección de los derechos de los animales, dice que ha comprado acciones de unas 20 compañías, incluido el gran grupo de lujo Frances Kering, Blueberry, Ralph Lauren y Guess. El objetivo es presionar a las marcas de moda para que dejen de usar lana, mohiri y cashemir, indicó la ONG en un comunicado, sin dar detalles sobre el número exacto de acciones compradas o sus precios. Leemos por otro lado, el FMI pronostica las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión de los años 30. La directora gerente del FMI ha pronosticado que la crisis generada por el coronavirus COVID-19 tendrá las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión que tuvo lugar en los años 30, tras el crack bursátil de 1929. Tenemos de la misma página la OMC, teme que el comercio mundial podría caer hasta un 32%. Es probable que el comercio mundial caiga aún más este año que durante la crisis financiera de 2008-2009 debido al brote de coronavirus, pero se espera que se recupere el próximo año siempre que los estados cooperen, dijo este miércoles la Organización Mundial del Comercio. De Fashion Network tenemos también STF Group, se une a la lucha contra el coronavirus y realiza donaciones millonarias. STF Group, propietario de Estudio F, Top One, ELA y STF Man, estuvo entre los primeros conglomerados de moda en Colombia en cesar actividades por la pandemia del coronavirus. La empresa garantiza los salarios de sus empleados durante el aislamiento y ha donado millonarias sumas en insumos de salud al Hospital Público de Cali al tiempo que presenta planes especiales de pago y financiación para sus clientes. También leemos Temporada Solidaria, la iniciativa argentina que une a la industria textil. En medio de la crisis por la pandemia de coronavirus, surgió en Argentina la iniciativa Temporada Solidaria que busca unir los recursos de la industria textil nacional para fabricar insumos como mascarillas, cofias, camisolines y sábanas. Por otro lado, Carolina Herrera, de la alta costura a las batas y mascarillas sanitarias. La firma de alta costura Carolina Herrera, propiedad del grupo Puig, ha adaptado su línea de producción de sastrería para confeccionar mascarillas y batas sanitarias con el objetivo de dar respuesta a la alta demanda de este tipo de material de protección frente al coronavirus. Continuamos con fashionnetwork.com, Intertextil y Chic Shanghai se instalarán en Shenzhen en julio. Las principales ferias de moda y textiles de China programadas para marzo en Shanghai esperaban poder encontrar nuevas fechas en la misma ubicación, pero la recuperación más lenta de lo esperado en China las ha obligado a recurrir finalmente a sus salones satélites en Shenzhen programados del 15 al 17 de julio con arreglos previstos para los expositores que se anunciaban para el pasado mes de marzo. Leemos, Givenchy se separa de Claire Waite Keller. La mention francesa pone punto y final a su capítulo con Claire Waite Keller. La diseñadora británica que tomó las riendas del diseño de la firma propiedad del grupo LVMH en 2017 tras la salida de Ricardo Tixi abandona el cargo tan solo tres años después de su nombramiento. Por otro lado, Carlos Solari de Falabella dice saldremos fortalecidos con lazos más sólidos y con la satisfacción de la misión cumplida. Como parte de su memoria anual, el gigante chileno Falabella se ha pronunciado sobre la crisis sanitaria que atraviesa el mundo por el coronavirus afectando buena parte de sus mercados en la región. En el documento publicado este mes de abril, Carlos Solari, presidente de Falabella, enfatizó que desde la compañía buscan ser parte de la solución y afirmó que acompañarán a sus clientes respetando la normativa sanitaria de cada país donde opera a través de sus distintos formatos Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, México con exigentes protocolos de higiene. De Fashion Network, tenemos también Salando recortará 350 millones de euros en coste. Salando está recortando 350 millones de euros de gastos para ayudar a superar la crisis del coronavirus sin necesidad de despidos, dijo el jueves el minorista alemán de moda en línea. Y en una última noticia de Fashion Network.com Italia prolongará medidas de confinamiento hasta el 3 de mayo. El gobierno italiano tiene previsto prolongar las medidas de confinamiento y cierre de actividades no esenciales hasta el 3 de mayo con algunas excepciones a partir del 14 de abril como papelerías y librerías según publican este viernes en los medios de comunicación del país. Pasamos a ABC.es con la noticia El futuro de la industria de la moda tras el coronavirus. El COVID-19 ha impactado negativamente a muchos sectores. La moda que ha sufrido el cierre de fábricas y tiendas es uno de los sectores más dañados. ¿Cómo cambiará el coronavirus el sector? Ni meses de confinamiento, ni oferta limitada, ni cierres de fábricas destruirán una industria tan inherente al ser humano como la moda. Pero las cosas han cambiado ya sea porque el COVID-19 ha modificado organizaciones y comportamientos o bien porque se ha transformado lo considerado políticamente correcto. Algunos de los aspectos a resaltar en este sentido es La industria de la moda ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus. El cierre de los locales, las fuertes caídas de las bolsas mundiales han provocado un fuerte parón en la economía drásticamente de todos los hogares del mundo. Las marcas apuestan ahora por campañas caseras donde sus clientes son los protagonistas. Tenemos también de Vanguardia.com El sector de la confección y la industria de la moda buscan apoyo. Ante la demanda de implementos de protección quirúrgicos en el país, la Cámara Colombiana de la Confección Seccional Santander le solicita a los gobernantes que tengan en cuenta el departamento donde hay 2.000 empresas que pueden hacer trabajo y producir tapabocas y otros elementos. Siguiendo con la Vanguardia.com Armani espera un cambio en la moda. Armani espera un cambio en la moda y dice yo no quiero trabajar así, me parece inmoral. El diseñador cree que esta crisis es una oportunidad para frenar el ritmo frenético en el que está inmerso el sector de la moda. Ahora pasamos a ocadiario.com con la noticia Marc Jacobs deja la moda para hacerse maquillador. Marc Jacobs es uno de los diseñadores más conocidos y prestigiosos de las últimas décadas. Un hombre innovador y siempre a la vanguardia que en este caso quiere cambiar la aguja por la brocha. El diseñador ha dado el salto a Instagram para ofrecer tutoriales de maquillaje y convertirse en maquillador profesional. Tenemos de gestión.p La fotografía de moda se transforma en cuarentena con videollamadas. Una alternativa que juega a elevar los aspectos artísticos de la fotografía sobre los técnicos y que funciona como salvavidas de las producciones fotográficas durante estas fechas es la que modelos, fotógrafos y firmas de moda trabajan más unidos que nunca a pesar de hacerlo con distancia de por medio. Leemos de eluniverso.com Mascarillas con estilos de camisas hawaianas son la moda. Las mascarillas protectoras son omnipresentes, pero en Hawái un nuevo tipo es la última moda. Tienen los mismos colores y patrones de las tradicionales camisas hawaianas. El momento en que los isleños tratan de prevenir la diseminación del coronavirus escasean las mascarillas desechables y la gente las quiere reservar para los médicos y enfermeras que están trabajando con los enfermos de COVID-19, así que quienes saben coser están rescatando pedazos de tela o cortando camisas hawaianas viejas para hacerse mascarillas en casa. Y en una última noticia del día de listindiario.com Un antes y un después de la industria de la moda. Son muchas las preguntas obligadas a plantearse en el contexto de la pandemia que afecta al mundo. De alguna manera se están intentando descifrar cómo aquejar a esta situación los diversos sectores comerciales. La industria de la moda no es la excepción. La educadora y diseñadora de moda Amy Abate reflexiona sobre el tema. En 1947 cuando Christian Dior le dio vida, opulencia y holgura a la silueta femenina acentuando la cintura y desplegando un lienzo de tela que lo hizo célebre la manifestación visual de la moda anunció que la escasez había terminado. Desde esos días hasta hace poco la moda estuvo de fiesta. Ahora hacemos un alto para analizar dónde estamos y hacia dónde vamos. Frente a un panorama incierto con necesidades evidentes debemos dar respuesta. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.